Oficial ayuda, me robaron Tranqui, dejalo, habrá sido de chill Chillique, oficial, le robaron a mi novia, vaya a buscarlo ¿No entendés que fue de chill? Ah, ¿sí? ¿No me va a pegar? ¿No me va a decir nada? No, sí, seguro fue de chill Fue de chillique, mire, le está robando a otra persona Pero lo está haciendo de chill, ¿no entendés? Ay, Dios Mire, le prendió fuego a la patrulla Ahora va a traer un tacho de agua y lo va a apagar, seguro ¿Y cómo sabe? Porque seguro lo hizo de chill Ay, Dios, cortala con eso Ah, mirá, su mujer es rubia, ojos celestes, altita, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque el mismo que nos robó se la está besando Ah, no, yo lo mato No, espere ¿Qué? Lo hizo de chill, seguro, viejo boludo Ah